En Galicia pasa lo mismo, nadie quiere ir, bueno, hay gente que renuncia. Pero estamos en 206 y esos psicólogos egresan a los 4 años. Entonces, de julio a 4 años recién va a poder postular a una plaza el máster, eliminamos el grado. O sea, fue una cuestión técnica. Entonces, es lo mismo. Tienes que ir a la universidad, rendir todo de nuevo. Es un peste que muerde la cura, realmente. Exacto. Pero en de 4, no, 3 plazas en la mutua y 3 plazas para la estadística. Y esto va muy atado también con lo que hizo el Ministerio en 2018, que fue promover a la gente a presentar la homologación al máster sanitario y ahora decir que no. Porque en esos 3 años la gente podría haber convalidado, podría haber decidido en vez de venir acá ir a Alemania donde le homologan todo, o a Francia, o a Estados Unidos, incluso, donde le dan un máster y un grado por la licenciatura argentina. Pero se quedaron acá esperando porque les prometieron que salía. Y ese tiempo robado de 3 años que vos podrías haber hecho otra cosa, no vuelve.